En realidad el gobierno departamental desde el primer día se comprometió con la paz en el departamento y en ese orden de ideas se construyó un plan de desarrollo con todas las diferentes comunidades, con los diferentes grupos poblacionales, en aras de poder entonces tener instancias de participación donde cada uno de ellos se sientan incluidos, pero sobre todo donde cada plan de acción genere beneficios que finalmente digamos que se deriven en procesos de paz, que se deriven en bienestar para la comunidad y hoy entonces estamos casi que después de casi cuatro años recogiendo toda la información, todo el trabajo construido para poder presentar más adelante un proyecto de ordenanza de una política pública de paz para el departamento de Caldas, donde seguramente será adoptada y será una hoja de ruta de navegación para los próximos 12 años en aras de tener paz en el departamento de Caldas. Lo vemos con muy buenos ojos la política de paz del gobierno nacional en la lógica de una Colombia potencia mundial para la vida es justamente eso, generar políticas públicas de paz en los territorios como uno de los primeros pasos para mejorar este país. Un país en guerra es un país subsumido al atraso y cuando llegamos a la administración lo que buscábamos era dignificar la vida que es lo que más se ha perdido. Y eso es lo que están haciendo ustedes, queremos resaltar el trabajo que han venido haciendo durante varios años y todo el apoyo del gobierno nacional para que ya con la política pública cuando quede ya aprobada sea una realidad y podamos colaborar o movilizar los recursos que se necesiten para mejorar la situación en los territorios. Todo el mundo habla de paz, pero pocos le invierten de verdad a la paz. Y la paz es justicia social, la paz es reducir esas brechas entre unos que tienen todo y los que no tienen nada, mejorar los espacios democráticos para el pensamiento, que las armas se silencien y se potencien los colegios y las universidades. Y creo que esta política de paz que tienen ustedes tienen esos elementos. Por tanto, vemos supremamente importante, porque ya cuando tengo una política de paz, se vuelve concreción, se vuelve realidad. Y esa es la única forma que en nuestros territorios podemos alcanzar unos escenarios óptimos para mejorar un país y que Colombia sea una potencia mundial para la vida. Todo el apoyo. Todo el apoyo. Estaremos aquí con las diferentes entidades del Ministerio Interior, desde el Sistema Nacional de Conviviencia estaremos como en esa canalización y estaremos haciendo las interlocuciones con los demás ministerios para ver cómo potenciamos esto. Vuelvo y digo, una política pública en la elaboración es muy importante, pero es más importante volver la realidad. Y esa realidad se hace con hechos concretos y reales, como lo ha hecho el señor Presidente de la República y el señor Ministro. Por tanto, es un compromiso por parte del Ministerio del Interior agenciar a los otros ministerios y a las otras entidades para potenciar y que esta política pública de paz que se está haciendo desde el territorio aquí en Caldas sea una realidad para el mejoramiento de la población.